Estamos organizando un abrazo, principalmente en reclamo de la defensa de la salud pública. Tiene que ver con una situación que no es solamente de este hospital, sino que todos los hospitales de la provincia están atravesando una situación crítica. Lo vivimos la semana pasada en el hospital de Lanús, cuando se cayó un camillero y un paciente por el hueco del ascensor. Tiene que ver con lo que está pasando en educación, donde tuvimos que vivir la muerte trágica de dos trabajadores de la educación. Y esto puede pasar todos los días y en cualquier lado. Se están cayendo los techos en los despachos judiciales. Acá hubo dos incendios en las últimas tres semanas de equipos de aire acondicionado que no terminaron en tragedia de casualidad. Y bueno, la falencia del hospital son las que conoce toda la población, en particular en el Rossi estamos sintomógrafos. Los equipos de rayos producto del incendio están paralizados hasta el momento para la atención de externos. Y encontramos del lado de enfrente un gobierno que está completamente sordo a los reclamos. Bueno, ha sido una semana conmovida en la ciudad de La Plata por los distintos reclamos de distintos sectores, con los que obviamente somos solidarios, como es lo del astillero. Pero además encontramos un gobierno sordo porque en lo que va del año, que ya son ocho meses, solamente hemos tenido una sola reunión paritaria donde nos ofrecieron un magro 15% en tres cuotas y no se ha tratado ningún otro tema. Y no solamente que no aceptamos ese 15% que fue hace tres meses la reunión, sino que no volvemos a tener una reunión para discutir en qué condiciones trabajamos y en qué condiciones se atiende la población. ¿Ustedes sienten cuando denuncian los problemas, como fueron por ejemplo los cortes de luz, con los problemas de las operaciones, se les trata de buscar una solución? Mirá, creo que la gente que está trabajando en el hospital busca de cualquier manera poder solucionarlo. Desde el que sigue trabajando y no quiere ser cómplice, pero sigue trabajando en esta situación, las autoridades del hospital que harán las gestiones que tienen que hacer, pero lo que está claro es que no hay una política por lo menos de salir a desarrollar lo público, la atención de los pacientes. Es decir, creo que lo del ajuste que lo han planteado en todos los términos se expresa después en la salud de la población. ¿Ustedes notan que no hay diferencia en ese sentido con lo que está pasando con la educación pública? No, no, en absoluto. O sea, tiene el mismo grado, probablemente la salud no puede hacer un paro como el que hace la educación porque se moriría la gente si la dejamos de atender. Entonces, toma menos rango mediático, pero la realidad es que día a día, producto de la demora de los medicamentos, la demoran los tratamientos, hay gente que se está muriendo por esto.